¡Estrena! 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 Y ahora por favor, atención, porque nos vamos de estreno. ¡Estrena! 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 ¡Eso! Hemos ubicado estratégicamente los pasillos de benedición a dos cómplices. Una señora haciéndose pasar por la abuelita. ¡Ah, la vieja loca! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! Y la otra, su pequeña nietecita. Imagínese la señora, cuando un artista pasaba por el pasillo, le decía al artista, ¡Ay, señor, por favor, mire, venimos del interior de la República! ¡Eh, por favor, ayude a mi nietecita! ¡Ayude a mi niñita! Y cuando por fin el artista accedía a ayudar a la señora, ¡Entonces, apareció la niñita! Y el artista decía, ¡Qué niñita! Y se formó un lío tan grande que todo terminó a carterazo limpio. ¡Ah! ¡Ah! Y la primera víctima, el actor y galán Juan Carlos García. ¡Ah, no, no lo pongan ya, vale! Y este hombre lo dijo todo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola, mi amor! ¡Qué lindo! ¡Hola! ¿Cómo estás, papi? ¡Sí! ¡Ay, yo sí te quería ver en persona, papá! ¡Eres lindo, papá! ¡Gracias! ¡Gracias! Mi niña, mi niña bella. O yo te voy a presentar mi niña bella, mi bebé, para que tú la conozcas. ¡Claro, claro! Oíste, para que tú veas que mira que eso es lo más grande que yo tengo, pero como no tenemos... ¡Ven, Carolina, ve a mi madre, ve conmigo! ¡Ajá! ¿Te equivocó? No, esa no es, esa no es, esa no es. ¿Cómo sabemos todos? Esa no es mi niña. ¿Ah, es su niña? No, esa no es mi niña. Esa no es, esa no es. No va a pasar otra que está un poco, que ya como diez veces pasando aquella. No, esa no es. Esa tampoco. ¡Esta es mi vida! ¡Dios! Y con ustedes, Carolina. Esa es mi niñita. Que no es la mamadumita. Ya, no me la abraces mucho. Carolina, Carolina. Gracias, gracias. Carolina, respeta, Carolina. Mira. Ay, 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 ay. Dios mío. No. Yo no te he enseñado eso, Carolina. Respeta. Salúdalo nada más. No vale, tranquila. No se ponga... Mira. Carolina. No vale, pero no se preocupe, señora. Tranquila, ché. Pero tú primero... Mira, tú primero no te... Ya, ya le alambre. Nunca veo a ti, abuela. Mira, Carolina. Yo no te he enseñado esas cosas a ti, Carolina. Dame el favor. No, pero no se preocupe, señora. Es verdad. O sea, no importa. Yo no lo entiendo. Pero no, pero no. Me la puedes estar agarrando así. No, no, no. Yo no me necesito. Que me salude. No tengo problema en que me salude. Ah, pero tú no me querías agarrar a mí. Ni... Ah, pero a ella sí la quieres agarrar. Tú no me querías ayudar. La bella loca. Si quieres, yo iba al camerino y le buscaba plata. Yo en ningún momento... Pero yo te estaba diciendo que... Te quedas aquí. Yo te estaba diciendo a ti que me ayudara, ¿verdad? Pero como viste que es una niña bella, preciosa, si la quieres agarrar. ¡Ay, mamá! Tú eres un... ¡Ay! ¡Ay! Eres un... ¡Ah! Señora, por favor. Te voy a acusar con la... Porque ella es menor de edad. Pero si yo no le echo nada a su sobrina... Mi nieta, es mi nieta. Señora, cálmese, por favor, cálmese, cálmese. ¿Se puede calmar un momento? Sí. Tú te callas la boca. Primero, para empezar, yo soy... Yo soy una persona casada, ¿ok? Yo respeto mucho a mi esposa. Yo tengo por qué agarrar a su sobrina. Mi nieta, mi nieta. Primero. Bueno, su nieta, lo que sea. Yo no tengo necesidad porque yo tengo a mi esposa. Ajá. Pero Melita, vas metiendo malo a ganándola, abrazándola. Mi vida, o sea, disculpa, yo le respondí el saludo. Eso es todo lo que hizo. Si usted me abraza a mí, yo también la voy a abrazar y le voy a decir gracias. Ah, ¿y por qué no me abrazaste primero a mí? ¿Por qué no me abrazaste? Yo no tengo problema, gracias. No, no, ya tú te me caíste. Yo te tenía por allá arriba y ya te caíste. Te caíste, señora. No, no, no. Que de verdad, en ningún momento, mi intención. Si usted piensa que yo lo que quería era hacerle eso a su nieta. Sí. Entonces, me disculpa, de verdad. Yo aquí no ha pasado nada. Bueno, y te lo repito, eres f***o. Tú te callas. Ya me estoy poniendo, de verdad, un poquito nervioso porque me molesta esta situación, ¿verdad? Yo lo que me provoca es agarrarte a ti a carterarse. ¡Que hermano! ¡Que loca! Te lo voy a agarrarte a carterarse, te lo voy a agarrarte a ti porque tú eres un f***o. Porque querías agarrar a mi muchacha. Eres un f***o. A la f***o te voy a llevar. Y aquí también te voy a agarrar porque eres una bandida, una sinvergüenza. ¡Ajá! ¿Cómo, cómo soy yo? Este f***o que le estaba dando un abracito, un abracito chiquito de saludos. Yo nunca vengo a carar. No. Si eso le parece a usted que es gracioso. Claro, porque le está metiendo mano a mi nieta. ¡Ay! Si no le ha metido mano a nadie. ¿Dónde se puede meter mano? Por todos lados la quería agarrar. ¿Y dónde estabas tú para meterle mano? No, me saludo y yo la abracé así como te abrazo a ti siempre, como te saludo y dice que yo le estaba metiendo mano. Mi amor, esto es una broma. Otro. De que lo cura. Ay mamá. De que lo cura. Caaaaaete. Caaăm Curtis, caéeta. Disculpa mi amor, esto es uno de una broma de lo cura. Jajajajajajajajaja. Oye, mía está grave. Oye, mía está bajando Joseфa. Otra. Gracias Manuolo. Cámenes. ayan.